Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca A donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte tu olor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te acerques a mí Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te acerques a mí El proceso es que te acerques a mí Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que hayan mío Columna de nube y columna de tu amor En el desierto es que hago fiesta El proceso es que te acerques a mí Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti Es cuando más cerca estoy de ti ¿Dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debo estarme en tu olor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las dinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra La guerra tienes que ganar Al caer Volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás Cruzarás Linderos de dolor Con Cristo Como escudo Como escudo Te le harás Seguro En fe Seguro Avanza al caminar La gloria Y la gloria De Dios Se ve llegar Al orar Al orar Sin cesar Sin cesar Cuando oras Se rompen Se rompen cadenas Todo yugo Se quiebra Debes orar Vive con fe Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Tengo el corazón Tengo el corazón De guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que sigo golpeada En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Y fui golpeada Y fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo El enemigo no puede ser enfrentada Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo no enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy abotando Y en mi bendición Y en mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar Rendirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Mirando esto que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Hacia el vacío Sin temor saldar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Rendirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Vivir confiado Creyendo Que no va a fallar Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Oh Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Esto que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saldar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Confiar en Cristo Esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo arrebatan Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Esto que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saldar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Tan solo porque Esto es confiar Esto es confiar Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo No podré entrar Ni violentar Ni violentar Mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Kikor Varón de guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Voy a pararme en la brecha Como una leona parida Y marcaré mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Kikor Jehová Kikor Varón de guerra Y cuando conmigo Va al frente Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites El enemigo El enemigo No podrá encarar mi territorio El enemigo No podrá tocar a mi El enemigo Como una guerrera Haciendo vallado Como una guerrera Como una guerrera Haciendo vallado Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los cielos Marcando mi tierra Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra ¡Marcando los límites! ¡Marcando los límites! Nunca olvides a qué Dios te llamó De dónde te sacó Y qué te prometió Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir Creyendo solo así Prepárate a conquistar A las naciones alcanzar A declarar palabra de fe Y al cautivo proclamar Este es el tiempo De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte que los muros hoy se caigan De hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Sucederá Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir Hoy debes tú vivir Creyendo solo así Prepárate a conquistar A las naciones a las naciones A las naciones alcanzar A las naciones alcanzar A declarar palabra de fe Y al cautivo proclamar Este es el tiempo De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte que los muros hoy se caigan Hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Tiempo de levantar los muros caídos Tiempo de conquistar aquello que has perdido Tiempo de mirarte como Dios te ve Este es el tiempo De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte que los muros hoy se caigan De hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Este es el tiempo De ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte que los muros hoy se caigan De hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Y declarar que así sucederá Y sucederá Dime Dime ¿Quién eres tú que de mí no te cansas? Dime Dime Que por más que de ti yo me alejo Me dices que me amas Dime Porque cuando estoy sola en el camino Siento que tú conmigo vas Dime Dime Que eso yo hará merecer tanto Es que yo quiero Que me digas Señor que mi vida Porque eres tan bueno Si cada día te pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amándome así Dime Dime Eso yo quiero Que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día te pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues Amándome así Amándome así Dime Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno, si cada día que pasa Mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Cuán peso es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Cuán peso es tu amor para mí Que tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú sigues amándome así Dicen que no debo aferrarme a ti Que eso no está bien, que eso no está bien Que eso no está bien, que me hará daño Dicen que no debo decir que sin ti No puedo vivir, que es un fracaso Pero a quién iré si en otro no hay vida Y si te dejo sé que no podré vivir A quién iré si vives en mis pensamientos Y si te dejo siento que voy a morir A quién iré Señor si no a ti Si sólo tú tienes palabra de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti A quién iré Señor si no a ti Si sólo tú tienes palabra de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré si no a ti Dicen que no entienden el por qué Te entregué mi juventud Que nada he disfrutado Dicen que si no cantara para ti Yo viviría mejor y tendría fama Es que no entienden Que por ti tengo vida Y que hice tu vida Por hacerme vivir Y aunque digan lo que digan Te entregué mi juventud Es que no entienden Que sin ti no tengo nada Y que todo lo que tengo Que lo debo a ti Dime a quién iré mi desesperanza Señor Si no a ti ¿A quién iré Señor si no a ti? Si sólo tú tienes palabra de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré Señor si no a ti? ¿A quién iré Señor si no a ti? Si sólo tú tienes palabra de vida para mí Y me has dado tanto, me has dado tanto ¿A quién iré Señor si no a ti? ¿A quién iré Señor si no a ti? ¿A quién iré Señor si no a ti? Déjame sentir tu gracia sobre mí Borra mis rebeliones Y lo que antes fui Lávame con tu sangre Redentora Sacia mi corazón Que sediento está de ti Y pese libre a tu lado Quiero vivir Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Alfarero Hazme un pepo Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido Dios del cielo Hazme de nuevo Sin ti no sé qué hacer oh Señor Usame a tu manera oh Señor Oh Señor Que tu gracia no se aparte Nunca de mí Envuélveme con el fuego de tu espíritu Que para siempre quiero estar atada a ti Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo Sin ti no sé qué hacer Cúbreme con tu manto, envuélveme en tu fuego Tú eres mi esperanza, cúbreme con tu poder Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego De rodillas te pido, alfarero, 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 hazme de nuevo Vivía Envuélveme en la soledad Porque no tenía identidad Fui engañada por ti y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco me moría Yo sé Quién soy A mí Dios me puso nombre Yo sé Yo sé Quién soy Tengo eres de asegurar Yo sé Yo sé Quién soy Quién soy A mí Dios me puso nombre Yo sé Quién soy Tengo eres de asegurar El tiempo El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada por él y me hizo su hija Me puso nombre, me vistió y por él soy redimida Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo él y se asegura Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo él y se asegura Yo sé quién soy, a mí Dios me puso Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Tengo él y se asegura Con la espada en las manos me pondré en pie de guerra Derribar en montañas y caerán fortalezas Con la espada en las manos y con Jesús al frente Caerá el principado y huirán las huestes No importa cuál sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cuál sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo, sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo, sal fuera Sal fuera Sal fuera Me pongo la armadura y el escudo de fe Revestida de Cristo, pelearé y venceré No importa cual sea, su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cual sea, su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera A toda mediocridad, te digo yo sal afuera Sal afuera, fuera, fuera Sal afuera, fuera, fuera Sal afuera, fuera, fuera, fuera Sal afuera A toda la iniquidad, te digo yo Fuera, y echo fuera con la falta de perdón Fuera, a la envidia y a toda murmuración Fuera, y echo fuera, toda manipulación Fuera, espíritu de confusión, te digo yo Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo Sal afuera Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera A toda mediocridad, te digo yo sal afuera Sal afuera Sal afuera, fuera, fuera Sal afuera, fuera, fuera Sal afuera, fuera, fuera Sal afuera Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato a mi familia Yo te arrebato a mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato a mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te acerque a mi corazón El proceso es que te acerque a donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte en tu olor Te estoy pasando por el fuego Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te acerque a mi corazón El proceso es que te acerque a mi corazón El proceso es que te acerque a donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debes darte en tu olor En el desierto es que se adora Es donde acuerdes de mi gloria En el desierto es que hay llanvío Columna de nube y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta Es que celebra con mis hijos Si eres paciente o procesado Es cuando más cerca estoy de ti En el desierto es que te acerque a mi corazón Si estás siendo procesado De avanzar en tu olor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Avanza el caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad Que te agobia, todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer, volverte a levantar ¿Cuál soldado valiente? La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Te le harás seguro En fe, avanza el caminar Vencerás, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad Que te agobia, todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar, verás El mar dividirse Los muros caer Los yugos pudrirse Al orar, verás Que Dios va contigo Él será refugio Tu fuerza y abrigo Al orar, tu fe Podrás restaurarse Enfermo sanar Heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad Que te agobia, todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, se rompen cadenas Cuando oras, todo yugo se quiebra Debes orar, vive con fe Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Dice que no debo aferrarme a ti Que eso no está bien Que me hará daño Dice que no debo decir que sin ti No puedo vivir Que es un fracaso Pero a quien iré Si en otro no hay vida Y si te dejo Sé que no podré vivir A quien iré Si vives en mis pensamientos Y si te dejo Y si te dejo Siento que voy a morir A quien iré Señor Si no a ti Si solo tú tienes Palabra de vida Para mí Y me has dado tanto Me has dado tanto ¿A quien iré ¿A quien iré Si no a ti? A quien iré Señor Si no a ti Si solo tú tienes Palabra de vida Para mí Y me has dado tanto Me has dado tanto ¿A quien iré Si no a ti? Si no a ti Dice que no entienden el porqué Te entregué mi juventud Que nada he disfrutado Dicen que si no cantara para ti Yo viviría mejor Y tendría fama Es que no entienden Que por ti tengo vida Y que viste tu vida Por hacerme vivir Y aunque digan lo que digan Te entregué Mi juventud Es que no entienden Que sin ti no tengo nada Y que todo lo que tengo Que lo debo a ti Dime a quien iré Mi desesperanza Señor Si no a ti A quien iré Señor Si no a ti Si solo tú tienes Palabra de vida Para mí Y me has dado tanto Me has dado tanto A quien iré Señor Si no a ti Si no a ti Si solo tú tienes Palabra de vida Para mí Y me has dado tanto Me has dado tanto ¿A quién iré si no a ti? ¿A quién iré si no a ti? ¿A quién iré si no a ti?